Soy José Córdoba, de aquí de Correo Castillo, que a ver si te acuerdas de mí, porque tengo 83 años y todavía ando aquí andando. Soy José Córdoba, de aquí de Correo Castillo, que a ver si te acuerdas de mí, porque yo cuando estoy en un viejo ya no lo ven, porque ya soy un viejo. Y aquí ando todavía a caballo, después de 83 años. Aquí estoy. Eso es lo que tengo que decir de algo.